Tomás, esto no tiene sentido, hombre Vas a invitar a cenar en Nochevieja y nos ha sacado nada, hijo hombre Pero ¿y qué tendrá que ver eso, muchacho? Porque no ves que los cuerpos se destemplan y estoy cogiendo más frites, hombre ¿Quieres que haga algo? Hombre, tírate Porque con el derrocho siempre ¡Eca! Tomás Estos son los cebos de mis ratoneras, Tomás ¿No me levantes los pies del suelo? ¿No me levantes los pies del suelo? No, tío, más que no, no voy a comer en tu casa, voy a poner la tele ¿Qué? Dame el mando, ¿dónde está el mando? Pero que si tuviese otra cosa, te lo daría ¡Uraño! ¡Uraño! ¡Pues venga, hombre! ¡Venga! Tomás ¿Qué haces? ¡Aquí! ¡Peteo tortícolis un poco ahí! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!